En Cruz Roja Mexicana trabajamos bajo los siete principios fundamentales que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, donde nuestra labor es dar servicio a la comunidad atendiendo servicios de emergencia en el seccional de Álvaro Obregón y sus alrededores. Te invitamos a que conozcas más de Cruz Roja Mexicana en nuestras instalaciones, las cuales están ubicadas en el Campo 101. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!